Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 36 de Shumatsu no Valkyrie. Así es, un capítulo muy interesante en donde se nos relata un poco del pasado de Shiba, aunque está claro que queda en continuación para el próximo episodio, además de que creo que veremos algunos eventos trágicos, pero ya lo estaremos comentando. Además, si quieren ver el capítulo traducido, lo tengo en mi página de Facebook, así que vayan a ella y podrán ver todas las viñetas del capítulo. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos con la review. Y el capítulo comienza justo donde habíamos dejado el anterior, en el enfrentamiento entre Raiden y Shiba. También, como recordaremos, justo había perdido uno de sus cuatro brazos, aunque estaba claro que todavía le sobraban tres, por lo que la pelea continuaría. Mientras tanto, se nos muestra todo el apoyo que está recibiendo Shiba, ya que como habíamos visto en capítulos anteriores, gran cantidad de dioses de la India estaban apoyando a este dios de la destrucción, en un escenario bastante genial. Además, que esto se magnifica debido a que vemos a Shiba levantar uno de sus brazos, mientras todo el público grita a Shiba desenfrenadamente. En un escenario bastante épico, ya que Shiba menciona que en su espalda cargó las esperanzas de ellos, por lo cual debe pelear con todas sus fuerzas. De hecho, esto me recuerda muchísimo al escenario de Adán contra Zeus, y como toda la humanidad estaba apoyando a su padre. Así que de verdad me encantaría que Raiden cobrara venganza en este momento, pero la verdad es que como ya lo había mencionado antes, yo soy Team Shiba, creo que la batalla va por ese camino. Aunque debo admitir que disfrutaría una derrota de Shiba, debido a las similitudes que tiene con Adán, quiero mi venganza. Pero bueno, después de mostrarnos la enorme determinación de Shiba, él suelta una frase muy intensa hacia Raiden al decirle que si no le importa si lo destruye. Mostrando una gran pose de pelea aún con uno de sus brazos destruido. Y la pelea continúa observando como Shiba en este momento se encuentra debilitado, y se nos explica que es debido a que ha perdido un brazo, por lo cual el balance de su cuerpo colapsó. Así que en este momento está peleando con una clara desventaja. Incluso el mismo Raiden nos confirma que Shiba se encuentra lleno de aberturas, con lo cual fácilmente puede contraatacar y darle un puñetazo directo en la cara, lo cual se ve bastante genial, pero a pesar de esto Shiba resiste el golpe y contraataca nuevamente, impactando con un gran poder hacia Raiden, el cual bloquea de forma simple el ataque, pero observamos como la potencia del golpe de Shiba es tremenda, por lo que manda volar a Raiden incluso estando en guardia. Demostrando que así es, la pelea no ha terminado porque Shiba aún tiene muchísimo que dar. En este momento se nos comenta como el puño de Shiba acaba de volverse más pesado, y de hecho todos los dioses de la India que se encuentran apoyando a Shiba mencionan que en ese puño aloja el espíritu de 1116 dioses de la India, y es por eso que el poder de Shiba se ha incrementado. Básicamente, como muchos lo comentan, por el poder de la amistad, pero aún así reconozco que es muy épico. A pesar del aumento de poder de Shiba, Raiden contraataca, ya que sabemos que está en plena forma después de haber activado el poder de su Volunt, por lo cual la pelea continúa. Vemos como Shiba logra contactar otro golpe directo al estómago y después un cabezazo. Y así es, al parecer Shiba disfruta utilizar la técnica de Tanjiro, ya que como veremos a lo largo de este capítulo, los cabezazos son su especialidad. Pero bueno, Raiden tampoco es que se vaya a quedar atrás, ya que después de impactar el primer cabezazo, ambos se sujetan de la cabeza y ahora sí comienza un duelo de cabezazos y también de resistencia para ver quién es el vencedor. Y bueno, la pelea se queda un rato así, ya que ambos se impactan una y otra vez en la cabeza, hasta que ahora sí comienza el flashback de Shiba, ya que menciona que ese calor lo sintió por primera vez hace miles de años, mostrándonos ahora sí el pasado de Shiba, que es parte esencial de este episodio, y mencionando a Rudra, quien al parecer tomará gran importancia en el pasado de Shiba. Pero bueno, ya lo estaremos comentando. Se nos dice que antiguamente en el reino de los dioses de la India, estaba repleto de miles de dioses que para poder convertirse en el dios más fuerte, se concentraron en la rivalidad de los poderes, aunque todavía no había un grupo que encabezara la India, dejándonos en claro que todo ese territorio, aún faltaba un grupo de dioses que establecieran su poderío sobre los demás, por lo cual en este momento todos eran iguales. De hecho, algunos ejemplos que se nos muestran son la tribu de los dioses de Asura, el dios Agni, el dios Varna, el dios Indra, también el dios Hoffman y el dios Vishnu, que de hecho es uno de los más importantes al parecer en la India, pero bueno, por lo que se nos comenta, en este momento todos estaban prácticamente al mismo nivel, aunque también había un par de casi desconocidos, que son los que tomarán protagonismo en esta historia. Así es, estoy hablando específicamente del dios de la destrucción, Shiba, y del dios de la tormenta Rudra, mostrándonos en primera instancia la convivencia de estos dos personajes, ya que vemos que Shiba en el pasado era una persona muy relajada, y que no se tomaba las cosas en serio, mientras que su compañero Rudra se enfocaba mucho en entrenar, ya que su objetivo era volverse más fuerte. Además se nos muestra un ejemplo más de la diferencia que había entre estos dos personajes, ya que mientras uno entrenaba arduamente, Shiba prefería bailar. Así es, la máxima habilidad de Shiba era el baile. Mostrándonos una escena realmente interesante de ambos amigos bailando con cuatro brazos, la verdad es que debo reconocer que está muy genial. Como dije, dejando en claro que las personalidades de este par eran totalmente contrarias, pero por alguna razón ambos se sentían unidos. Bueno, mientras estos dos convivían tranquilamente, observamos como algunos dioses extra o probablemente más débiles, la verdad es que no lo dejan muy en claro, van a pedirle ayuda a estos dos, ya que al parecer los hermanos asesinos de Asura están en el pueblo y están atacando en este momento, por lo cual ellos deberían detenerlos. Shiba en un principio no quiere atender al llamado, pero Rudra acepta rápidamente, y bueno, al ser compañeros, al parecer Shiba acompañará a Rudra a cualquier lugar al que vaya, mostrándonos así la relación tan cercana entre estos dos personajes. Pero bueno, se nos presentan a los villanos de turno, que al parecer podrían ser un poco más complicados de derrotar, ya que así es, en lugar de tener cuatro brazos, tienen seis, por lo cual dices, ok, estos dioses podrían ser peligrosos, mostrándonos así al dios Shumba y al dios Nishumba, exactamente ambos de la tribu de Asura. Mientras estos dos hermanos estaban atacando, preguntan quién es el que gobierna esas tierras o quién es el protector directo, por lo que aclaran que son el dios de la destrucción y el dios de la tormenta, lo cual les causa muchísima gracia, porque está claro que estos son dioses desconocidos sin mucha importancia, y por lógica tendrían que ser muy débiles y sin derecho a gobernar en esas tierras, llamándolos en ese momento dioses inferiores. Hasta que finalmente llegan el equipo de Shiba y Rudra, para decir que no son dioses inferiores, y ahora sí vemos un cambio de actitud de parte de Shiba, amenazando a estos tipos y diciéndoles que regresen a casa lo antes posible, o si no serán masacrados. Y de hecho se nos muestra nuevamente el ataque clásico de Shiba, al darle un cabezazo directo a uno de estos tipos, mostrándonos una vez más su estilo de pelea. De hecho en este momento la batalla de estos dos continúa, diciéndonos que todos los días se la pasaban en peleas, y para Shiba Rudra era su mejor amigo. Así es, en el momento, ¿qué nos dicen esto? Yo dije, este tipo se va a morir. Creo que está más claro que el agua, todo lo vemos venir de alguna u otra forma, en el próximo capítulo tendemos un F por Rudra. A ver, estas palabras son prácticamente ley de vida, pero bueno. Terminando con la situación de las peleas, vemos nuevamente relajados a estos dos amigos, mientras Rudra saca el tema de si Shiba tiene algún sueño, por lo que dice que su sueño es convertirse en el rey de la danza, un deseo característico de este personaje. Pero bueno, Rudra también quiere decirle a Shiba cuál es su sueño, pidiéndole a este que no se ría cuando se lo diga, y como ya conocemos, lo que todo un buen amigo hace cuando te dicen que no te rías, es reírte a carcajadas en su cara. Así que esto es lo que hace Shiba, pero Rudra lo calma con un cabezazo. Y ahora sí comienza a decirle que su objetivo es pararse en la cima del reino de los dioses de la India, ya que por lo que nos dice Rudra, ninguno de los dioses de la India ha logrado ese objetivo. Y en este momento nadie ha mirado el paisaje desde la cima, por lo cual él desea verlo. Y es ahí donde le pregunta a Shiba si él lo acompañaría, por lo cual la respuesta estaba casi dicha, ya que después de decirnos que era su mejor amigo, estaba implícito que respondería que sí, por lo cual estos dos amigos estaban a punto de emprender un viaje, posiblemente muy peligroso, y que terminaría con la muerte de Rudra, bueno, al menos eso es lo que supongo. Incluso el mismo Rudra nos dice que está seguro de que habrá cosas sorprendentes. Y ambos amigos comienzan ese viaje que los llevará hasta la cima, y aquí es donde terminamos el episodio. La verdad es que me pareció muy interesante la continuación de la batalla contra Raiden al principio, y bueno, después de este pasado de Shiba, me llama mucho la atención. Como ya lo he mencionado, está más que claro que Rudra de alguna manera va a morir, ya que un detalle a resaltar, y yo creo que varios se habrán dado cuenta, es que Rudra tiene estas marcas o tatuajes que tiene actualmente Shiba, así que de alguna manera Rudra va a transferirlo hacia Shiba, para que así posiblemente él sea el que cumpla su sueño. De hecho, yo creo que Rudra va a sufrir de algo que le impida llegar a cumplir su sueño, de llegar a la cima del reino de los dioses de la India, por lo cual Shiba tomará estas marcas, o puede ser que su mismo poder, para así pararse en la cima, y corresponder al deseo de su mejor amigo, dándonos una historia muy interesante. Pero bueno, ya veremos cómo continúa en el próximo episodio. Además, como comenté, muchos me habían dicho sobre las referencias que estamos teniendo, entre esta batalla de Shiba contra Raiden, y la de Adán contra Zeus, ya que el estilo de batalla de Zeus, se asemeja un poco a lo de Raiden, con esta parte de tener una forma comprimida, y por otro lado, el estilo de Adán también parece muy similar a Shiba, más que nada en el apoyo incondicional que reciben de las gradas, bueno, Adán por parte de los humanos, y en este caso Shiba de parte de los dioses de la India. Algo muy similar a mi parecer, pero bueno, ustedes pueden dejarme su opinión en los comentarios. Como dije, si quieren ver el capítulo completo, lo tienen en mi página de Facebook, y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, Alexis López, Morningstar, Alex Alvarado, Calelicioso Dinerillo, Toga Kimiko, y Alexander C. Muchísimas gracias chicos, cuídense mucho, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.